ahí nos van platicando lo vamos viendo por el twitter nosotros y nos dicen gol de México que vale oye fíjate que Andrés García está embrujado ok, le hicieron la macumba eso dice una fuente escondida del más allá del más acá la comadre de la bruja del hechicero de la tía de la bruja del 71 pues resulta que la revista TV Notas dice que esta persona revela que Margarita esposa, Margarita poritillo, lo tiene embrujado de acuerdo con el informante contactado por la publicación los descendientes del actor notaron que cambió mucho cuando conoció a su actual pareja ay por Dios, pues eso se llama enamoramiento o apendejamiento no, no, no es embrujado o diría Belinda en colapia exactamente Santa Belinda Santa Belinda madre de los enchufados de los hiji Leonardo ya habló con su hermano Andrés y ambos están de acuerdo en que esta mujer no debe estar cerca de su padre que más que un bien le hace un mal Don Andrés nunca cambiará de hecho sus hijos siempre han dicho que lo tiene embrujado desde que la conoció hace 11 años se lo decían a su padre pero él los tiraba locos ya que con ella Don Andrés siempre dobló los brazos cuando él es un hombre de carácter explicó la fuente este a ver siendo vamos vamos al sentido común un hombre enamorado un hombre también que ya es mayor van cambiando también las formas y como ves las relaciones y yo creo que con el paso del tiempo él vio a una compañera que lo iba a ayudar justo en este tipo de momentos difíciles no sus hijos sino para eso estaba Margarita y está Margarita para ayudarlo y sacarlo yo creo que como dices tú va cambiando la mentalidad la mentalidad y ya no buscas quien te acompaña el antro sino quien te haga el atole o te detenga el bastón quien te sirve más va viendo por sus intereses quien te haga la sopita caliente quien te haga la sopita que te ponga vaporuda en el pecho es en serio aparte a ver somos seres evolutivos siempre estamos cambiando constantemente estamos cambiando para bien para malo para peor pero estamos cambiando muchachos entonces a mí me parece que la declaración una vez más quien las esté dando yo creo que está dando estas declaraciones muy sacadas sacadas de los pelos ¿no? está muy fuera de realidad y este y cuando alguien se enamora también cambia o sea si él está enamorado de Margarita pues a lo mejor por eso le hace caso ¿no? y ayer lo decía enventaneando porque le decía a Pati Chapoy oye Andrés ¿no? porque lo tenían ahí este enlazado y le dice oye Andrés y le haces caso pues es que no queda de otra porque es la jefa o lo que dice es que Margarita tiene su carácter y hace las cosas y se toma sus pastillas y ya hace lo que el médico dice porque Margarita lo está cuidando entonces cuidar a un adulto mayor como es el caso de Andrés no debe ser sencillo cuidar a una estrella como es Andrés García menos sencillo y no tiene que ver con el carácter que tiene Andrés García ¿no? con el carácter que se carga yo creo que no tiene nada que ver el embrujamiento embrujamiento como se diga esas cosas pues si existe el embrujamiento claro que sí yo fui testigo de uno ay Jesús ya vas a empezar con tus cosas bueno ay qué miedo luego te cuento ay Dios mío hoy en la noche cambiamos horario en Juárez dice Carlos ay ya yo gracias adiós no sabes cómo vamos a usar esta cambiadera de horario porque se me corta el día muy rápido ahora sí gracias Morena me hiciste el día ahora sí ya es que lo usaron como arma política este cambio lo estaba esperando desde hace tres semanas Márgara lo bajó de la mula ella ya ni la sopa le hace a poco dice Vicky ay Dios gracias Márgara lo bajó